Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Cómico Valle listo para otra sesión de preguntas y respuestas con nuestros suscriptores. Y es que como he dicho varias veces, cada vez que se van juntando preguntas y respuestas ya estamos aquí listos para contestarlas y pues vámonos recio. La primera que me preguntaron, fíjense, por todos los videos que estuve haciendo acerca yo creo que de la boda de José Mariana, me preguntaba una suscriptora, ¿por qué publicas contenido tan raro? Me preguntaba, o sea, yo creo que es porque estaba más acostumbrado. Tengo muchos suscriptores y sobre todo esas suscriptoras que les gusta mucho el contenido de cómic y de manga. Entonces como que de repente subí cosas de una boda y me dijeron, ¿qué onda? ¿Vas a cambiar el canal? No, 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 para nada. Si se dan cuenta ese contenido, solamente lo subimos en un periodo como de 48 horas y luego volvimos a nuestra programación regular. La cuestión es que sí me interesaba mucho cubrir todo el evento porque en todo momento se puede cubrir una boda geek. Y es que si fue una boda geek, si ustedes la ven, la analizan, tuvo tantas referencias que no sé si todos puedan encontrarlas, pero para empezar, la canción del evento fue un tema de Dragon Ball GT que se repitió en varios puntos del evento, si lo checan. También por ahí hubo un vals que se hizo con la música del Castillo Vagabundo. Luego hicieron otro vals que todavía no lo he publicado, que se hizo con una rola, no sé si es Chainsaw Man, pero es de otro anime y que luego se la voy a publicar para que ustedes me digan qué onda. Luego estuvo la onda de lo de la tirada de la liga que tuvo con todo y cosplay de Spider-Man. Luego estuvo toda la parte de la intervención de música medieval del grupo Basiliscus y pues también hubo muchas cosas, muchos otros elementos, ¿no? Entonces la verdad es que sí lo disfruté mucho. Vuelvo a lo mismo, no es de lo que se trata el canal, pero sí me gusta mucho cubrir todos los momentos porque al final el canal se llama Comicueva, el arte de la felicidad y como siempre lo he dicho en este canal, la felicidad son momentos. A lo mejor es el momento en que te está llegando una figura nueva, el momento en que estás haciéndole unboxing a una figura nueva, el momento en que estás limpiando tus coleccionables, el momento en que estás jugando un juego de tarjetas con tus amigos. Esos son los momentos de felicidad. Bueno, entonces, como les digo, el contenido va a seguir aquí en Comicueva y la idea es compartir los momentos que a mí me dan felicidad. ¿Y saben qué me da felicidad? Romper los estigmas de que la gente piensa que la gente geek no se casa ni tiene relaciones. Yo creo que sí se casan y pueden tener relaciones longevas y muy duraderas. El ejemplo es el caso con mi esposa, ya llevamos como 15 años de casados y la verdad es que nos la pasamos súper duper y siempre estamos haciendo cosas geek, ¿no? Aunque sean peligrosas. Hoy te voy a contar eso, pero hoy fuimos a comer comida japonesa y casi me ando muriendo, pero ahorita vamos a eso. Me han preguntado también, ¿dónde se consigue novias geek? Me dijo un suscriptor y seguramente también fue por ese video de la boda. Y es que lo cierto es que tú puedes conseguir novias geeks en muchísimos lugares, menos en uno. Y esto se lo comentó a muchísima gente en la boda porque me estuvieron preguntando mucho. José María y Omar me presentaron con varias personas y me dijeron que gracias a mí se conocieron y les contaron la historia. Y yo más o menos les conté un poquito la historia de que yo era su profesor de dibujo. Pero muchas personas me preguntan, ¿y dónde se consiguen novias geeks? Bueno, lo más fácil para conseguir una novia que tenga gustos parecidos a los tuyos, pues es moverte en ambientes que sean parecidos a los tuyos. Entonces, si tú eres una persona geek, pues yo no creo que sea muy prudente que busques novias en una fiesta o en un antro o en un bar o en esos lugares donde la gente normal busca salidas porque al final ni siquiera son buenos para las personas normales para buscar novias o parejas. Los bares, los antros y esos lugares, sí vas a encontrar aventuras, pero de una noche. Esa es la realidad. No creo que puedas hacer una buena relación de una persona que conociste en ese tipo de ambientes. Y si lo haces, seguramente estará llena de tropiezos. O al menos es lo que me ha enseñado la experiencia y la de todas las personas que conozco. Entonces, yo diría que para que conoces a una novia geek, pues te tienes que meter al mundo geek. Te tienes que ir a eventos, ir a convenciones y abrirte. Porque hay de geeks a geeks. Les pongo un ejemplo. Pues yo siento que sí se puede conseguir una novia jugando yugi, pero va a ser muy difícil. Porque en el medio de yugi generalmente el 99.999999 de personas que juegan yugi son hombres y tienen como un ambiente medio tóxico que pues es complicado. Yo de hecho aquí en la tienda llegué a tener muchos jugadores de Yu-Gi-Oh! Y la neta es que me espantaban a las chicas. Así que yo opté por quitarme esta comunidad tóxica porque aparte ni compraba. Compraba, nomás venían aquí a venderme sus cartas o a venderles cartas entre ellos a hacer negocio a mis expensas. Entonces, pues la verdad sí preferí omitir a esa comunidad y desde que se fueron empezaron a llegar mucho, mucho más chicas que se sentían más a gusto. Y pues, por ejemplo, yo he visto que muchas parejas, yo por ejemplo tuve aquí con mi cueva círculos de juego de rol en su momento. Venían chicas y pues yo vi que se emparejaban, ¿no? O luego de repente yo tenía pláticas, por ejemplo, con ilustradores. Entonces, así como venían alumnos hombres a ver a los ilustradores, también venían chicas. De hecho, tuve una plática exclusivamente con ilustradoras y editoras de cómics para chicas. Entonces, pues son cosas que atraen mucho a las chicas y pues de ahí son. Ahora, ¿qué le va a atraer a una chica que tú como hombre pues también tengas intereses en sus temas? Porque si vas a decir que eres hombre y te interesan las cartas pero nada más te interesa a Yu-Gi, pues no. La realidad es que a mi esposa sí jugaba a Yu-Gi, pero pues ella prefería mitos y leyendas. Y de hecho nos conocimos en un torneo de mitos y leyendas. Y eso ya será, después contaré si ustedes quieren que cuente cómo conocí a mi esposa. Pero pues ya a partir de mitos y leyendas nos conocimos. Y miren, las cosas se fueron dando solitas. También les digo, he visto gente que se conoció por medio de los juegos de rol. Y que incluso se casaron. Yo tenía una tienda hace tiempo antes de tener Comicueva como tal en Tlanepantla junto con mi cuñado y junto con mis amigos. Tuvimos una tienda que se llamaba Cártago, que estaba en Tlanepantla, atrás del Multiplaza de Valle Dorado. Y ahí yo me acuerdo que también se hicieron muchas parejitas. Porque yo, por ejemplo, tenía una empleada en aquel tiempo que trabajaba ahí en la tienda. Y tenía un chef, una persona que nos preparaba comida japonesa. Maldita comida japonesa, casi me mata hoy. Pero bueno, el punto es que teníamos un chef que preparaba comida japonesa. Y pues siempre nos llevaba de comer. Entonces, como siempre teníamos un ambiente muy cordial entre todos. Y hacíamos actividades grupales como ver películas, jugar juegos de cartas, jugar juegos de rol, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que también en su momento hicimos aquí en Comicueva. Pues resulta que mi chef, que se llama Musashi, le mando un saludo. O así le decían el Musashi. Se terminó casando con mi empleada. Y estuvo chido. Siguen casados, por lo que sé. También tuvimos un jugador. Teníamos una chica que jugaba mitos y leyendas en la tienda, que se llamaba Ángela. Y teníamos un chico que se llamaba Chuck, que también jugaba muchos juegos de tarjetas. Nada más mitos y leyendas. Y terminaron casados. Desafortunadamente, ya no supe más de ellos. A ellos sí les perdí un poquito la pista. Pero es lo que les digo. He visto muchas parejas nacer a partir de los lugares donde yo he trabajado. Porque he procurado hacer un ambiente muy sano para que la gente se llegue a conocer. Ahora, me hacen una pregunta muy interesante aquí. Dice, ¿por qué los precios de los coleccionables pueden variar tanto? Válgame, Dios mío. Eso sí es una pregunta muy buena. Y a lo mejor me tardo un poquito en contestarla. Así que voy a poner de ejemplo un coleccionable muy específico para contestar esa pregunta. Aquí tenemos al pingüino. Este pingüino. Ay, perdónenme. Este pingüino. Ay, miren, hace mucho reflejo. Ay, ahora sí. Ese pingüino es el pingüino de la película de Batman. Ahora, vamos a explicar por qué un coleccionable puede tener precios tan diversos. Empecemos desde su precio de lista. El precio oficial con el que McFarlane Toys lanzó esta figura en Estados Unidos es aproximadamente de 20 o 21 dólares. Dependiendo de la tienda donde la compren. Incluso fíjense cómo aquí hay variantes, ¿no? Dependiendo de la tienda donde tú la compras en Estados Unidos, la figura te podía costar desde 20 hasta 22 dólares. O sea, no es mucho. Habíamos 2 dólares de variación. Pero resulta que aquí en México la distribución de esta pieza no la tuvo, no la tiene McFarlane Toys. De hecho, ninguna pieza de McFarlane Toys está distribuida en México directamente por McFarlane Toys. Las distribuye Bandai México. Y Bandai México, perdón, disculpen la palabra, pero es un manchadito. Es un manchadito. Y entonces las piezas que debían costar 20 o 22 dólares, Bandai México aquí nos la zorraja entre 30, 40 y hasta 50 dólares. Entonces, si tú vas a buscar esta pieza o la fuiste a buscar cuando recién salió la pieza y era nueva, te podía costar 40 dólares en una plaza comercial. O te podía, digo, hablo en dólares, ya saben, para la gente que no es de México, pero te podía costar desde unos 40 dólares en una plaza comercial y hasta unos 45 dólares. Yo la llegué a ver en plazas comerciales. Ahora, si tú la querías tener antes que nadie y asegurar tu web completa de esto, pues podías comprarla en lugares de reventa de juguetes o lugares que trajeran juguetes de preventa o importados de Estados Unidos y obviamente te iba a salir más cara. Entonces, yo llegué a ver esta figura al principio, cuando recién salió la película de Batman, pues hasta en 45, 50 dólares. Lo cual aquí hay otro punto muy importante que tocar y es que si tú quieres comprar una figura cuando está el mame, cuando está la moda del momento y cuando recién acaba de salir la película, obviamente te va a salir mucho, mucho más cara. Pero, obviamente, pasó el furor de la película de Batman, la figura empezó a bajar y empezó a bajar y empezó a bajar y después de estar en 40 dólares, la podías encontrar en 35 dólares, luego la podías encontrar en 25 dólares. Pero, como la figura se quedó, porque eso también es una consecuencia de que puedas encontrar figuras en diferentes precios, hay figuras que se van a vender más que otras. En este caso, en esta wave, pues estaba Batman, estaba Gatúbela, estaba The Riddler y estaba el pingüino. Entonces, obviamente, y un Batman con motocicleta. Entonces, obviamente, aquí les digo, el que más se vendió fue Batman. Luego, el que más se vendió fue Batman con motocicleta. Fueron los que se agotaron automáticamente, incluso antes de la película. Ya cuando llegó la película, la verdad es que el papel que hizo The Riddler, el desarrollo del personaje, fue tan bueno en la película que también The Riddler se empezó a vender. Entonces, dejando como últimas opciones a Gatúbela y al pingüino, fueron, de hecho, las dos piezas que se llegaron a quedar más de esta colección. ¿Qué pasó? Que conforme se fue quedando el pingüino, llegaron más waves y empezaron a hacer remate. No creo que en tiendas comerciales no lo van a encontrar más barato, pero sobre todo se hizo mucho, 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 mucho remate de esta figura por fuera. ¿Dónde lo pueden encontrar más barato? Pues, por ejemplo, lo que hacen las grandes empresas como Bandai o Spinmaster o Mattel, es que regresan las cosas a bodegas y luego las sacan por canales secundarios en la zona centro de la Ciudad de México. Y entonces, ahí se pueden encontrar más baratos. Entonces, es fácil encontrar esta figura ya después en 30, 25 y hasta 20 dólares. Pero resulta que como se empezaron a vender todas las Gatúbelas y vuelvo a lo menos, se volvió a quedar el pingüino, terminó en un remate brutal. Como yo ya conozco esto, cuando llegan las figuras aquí para cambio, como fue el caso de esta, que me llegó en un cambiecillo, yo ya sé cómo está la demanda en el mercado. Y entonces, vas a encontrar otro tipo de mercados secundarios, que son los tianguis o tiendas de coleccionables, en donde las figuras llegan aún más baratas. Generalmente aquí las figuras ya llegan porque ya pasó el mami y la gente las empieza a vender, o porque quiere cambiar figuras, o porque nomás la compraron por la moda y ya no la quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí en Comicueva, esta figura la vas a encontrar en 299, algo así como, ¿qué será? Como en unos 15 dólares. O sea, todavía más barato que el precio, mucho más barato que el precio en que debería estar en Estados Unidos. Y mucho, 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 mucho más barato que los 40 dólares con las que se lanzó originalmente aquí en México. Entonces, de eso va a depender, ¿no? Dónde la compres, cuándo la compres, la demanda que haya tenido la figura. Entonces, por eso una figura como esta. Y yo creo que si lo buscas bien, yo creo que hasta podrías encontrar la más barata. O sea, estoy hablando de que a lo mejor si un cliente me llegara a comprar varias figuras y me dijeron, bájame el precio, podemos bajarle el precio a esta figura. Y entonces yo se la podría dar a lo mejor hasta en, estoy pensando, es un decir, pero a lo mejor se la podría dar, no sé, hasta en, depende cuánto comprar, a lo mejor hasta en 10 dólares. Entonces, es eso, ¿no? O sea, fíjate cómo una figura puede ir desde 10 hasta 100 dólares. Y dices, es la misma figura. O sea, la única diferencia es el momento en que la compras, la demanda que tiene la figura entre los fans y, pues, obviamente el distribuidor que la va a manejar en cada país. Obviamente también tienen que ver los gastos de envío, ¿no? Porque tú, por ejemplo, enviar esta figura a Argentina es diferente que enviarla a México. Así que esta figura yo sí la llegué a ver en Argentina, no en 40 o 50 dólares. Yo sí la llegué a ver en Argentina hasta en 60 dólares. Entonces, sí es este, sí va a depender mucho de dónde la compres y eso es lo que le va a dar la variante a los precios. Me preguntan también, ¿cuándo vas a hacer tutoriales para juegos de TSG? Ah, sí, me lo preguntan porque siempre me preguntan mucho por mitos y leyendas y por medieval y de Carlos V. Ya lo tengo contemplado, pero como ven, ahorita ya estoy haciendo videos para contestar sus preguntas y respuestas. Hago video y hago video y hago video. Y si se dan cuenta, pasamos de estar haciendo un video a la semana a hacer uno, dos videos a la semana. Luego tres videos a la semana. Luego videos diarios. Y ya llegó un punto en el que ya pueden ver días en que se suben muchos, muchos, muchos videos. Porque usted lo padre, ¿no? Que la gente los ve, que la gente me retroalimenta y que les gustan estos videos. Y mostrarles el día a día aquí en Comicueva. En el caso de hoy, tuve un chancecito y estoy contestando varias preguntas. Porque para que vean que también como suscriptores los tomo en cuenta. Y quiero que tomen, o sea, que sepan que estamos dedicando un espacio especialmente a contestar todas sus preguntas. Y sí, tenemos contemplado hacer tutoriales tanto para mitos y leyendas como para medievalia. Pero aguántenme tantito que tenemos un montón de temas de qué hablar. Y hablando de precios, dice, ¿cuánto debe de costar una carta de Yu-Gi-Oh? Yo creo que también me han preguntado porque me han llegado varias cartas. Bueno, en términos generales, una carta de Yu-Gi-Oh debería estar costando aproximadamente, bueno, vamos a separarlas por tipos de cartas. Las normales son las más comunes y así se llaman cartas comunes. Y están caracterizadas porque no les brilla nada. Son cartas completamente comunes. Esas cartas tienen un valor normal, digo normal, a precio de México. Entre 50 centavos de peso mexicano y tal vez a 10 pesos mexicanos. Entre 1 y 10 pesos. Digamos que una común puede costar sin problema entre 1 y 10 pesos. ¿De qué va a depender? De la demanda de la carta, de la ilustración de la carta, de la utilidad del juego. Pero normalmente una común debía costar entre 1 y 10 pesos. Hay excepciones, obviamente. Luego, un común, que son las cartas que vienen con las letras foliadas, que tienen un brillo, debe costar en promedio entre 5 a unos 20 pesos. Igual, dependiendo de la carta, dependiendo de la demanda, dependiendo de su uso, dependiendo de su imagen, dependiendo de la relevancia del personaje dentro de los mangas y animes de la serie. Va a haber muchas dependencias, pero normalmente entre 5 y 20 pesos. Y una carta foil puede costar sin problema aquí en México, más o menos entre unos 15 a 50 pesos. Normalmente, normalmente. Pero obviamente lo que les digo, habrá cartas que sean muy demandadas por su uso y entonces habrá una carta común que te la van a querer dar en 100 pesos. Habrá un común muy demandadas por su uso que te podrán pedir por ellas hasta 120. Y habrá foliadas muy demandadas por su uso, o por su imagen, o por su relevancia dentro del anime, o por el coleccionismo, la demanda de la carta, la rareza de la carta, el foliado de la carta. Depende de muchos factores, pero una carta de Yu-Gi-Oh! Foliada bien te puede costar aquí en México hasta unos 2 mil, 3 mil pesos sin ningún problema. Y hay un grupo de cartas que son especialmente coleccionables, en donde ya te pueden costar sin ningún problema arriba de 3, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 10 mil pesos mexicanos. Pero volvemos a lo mismo. Va a depender de la carta. Pero en situaciones normales, pues ya esos son los precios. Una común entre 1 y 10 pesos, una común entre 5 y 20 pesos, y una foil entre 15 y 50 pesos. Y si alguien te quiere vender una carta más cara que eso, pues deben de explicarte el porqué de su valor. Y tú definir, como siempre lo he dicho, aquel que define si vas a comprar la carta sí o no, eres tú. Así que tú como comprador vas a definir si eso vale para ti. Y si la carta lo vale para ti, adelante. Si no lo vale para ti, no la compres. Así de fácil. Me preguntaban, ¿qué opinas de los clientes que tiran a matar? Ah, buena pregunta. ¿Qué quiere decir eso? O sea, en México, cuando hablamos de clientes, lo que pasa es que la otra vez en el cáncer del coleccionismo hemos estado hablando de muchas situaciones de vendedores muy malandros. Y pues me preguntaban, pero ¿qué onda con los clientes? O sea, porque a lo mejor también tengo, a lo mejor esto fue de un suscriptor que también es vendedor o que también ha querido vender algo. Y es que sí, él me comenta que hay clientes que de repente te ofrecen a veces hasta la mitad de lo que vale el producto, lo cual va a depender. A ver, aquí en México usamos este término de tirar a matar. Cuando quieres negociar una figura, pero en lugar de bajarte así un 10, un 15 por ciento, luego, luego quieres ofrecer un 20, 30, 40, 50 por ciento de lo que te están pidiendo por la figura. Que a veces es razonable y a veces no. Yo por eso tengo que no me gusten términos así como de cacería, así como presa, irme de cacería, cazar, agarre la presa o esto de tirar a matar. Porque ya cuando me hablan de ese tipo de terminologías, ya sé. Cuando alguien me dice vengo de cacería aquí a mi tienda, ya sé que me va a tirar a matar. Entonces, soy muy suspicaz con este tipo de gente. Pero, ¿qué pasa? Que cuando alguien te tira a matar, o sea, que te ofrece muy poco, pues va a depender mucho de ti. Obviamente, como vendedor, pues simplemente dices no, gracias. Yo siempre digo así, no, si me quieres ofrecer la mitad, digo no, gracias. Y se acabó el tema. No hay problema. Cuando la gente, por ejemplo, hay gente que cuando yo voy al tianguis o a veces cuando hago negocios con la gente, la gente me dice ofréceme. Yo simplemente tengo una regla para evitar meterme en conflictos y en problemas polémicos con la gente. Le digo yo, siempre la gente me dice, ¿cuánto me ofreces? Y yo le digo, mira, no te voy a ofrecer nada. Porque yo tengo la regla de que si yo puedo ofrecer al menos, al menos, de la mitad hacia arriba de lo que la gente me está pidiendo, ofrezco. Si no, no ofrezco. ¿Por qué? Porque yo sé que a lo mejor sería faltar al respeto o pues no se va a llegar a un acuerdo. O sea, si un ejemplo, si una persona está pidiendo mil pesos por una pieza. Y yo creo que la pieza no vale esos mil, pero le puedo ofrecer al menos 600, al menos 600, que es el 60% de lo que vale la pieza, los ofrezco. Y entonces sé que podemos llegar a algún acuerdo. Tal vez el día, no, pues dame 900 y empezamos a estirar floja y a lo mejor la pieza puede terminar en 700, ¿no? Este, y se puede llegar a un acuerdo en donde también la persona, a mí me hizo un descuento de 30%, a lo mejor él se lleva el 70% de lo que estaba buscando. Llegamos a un acuerdo, un punto medio. Pero yo, por respeto a la persona, si no le puedo ofrecer esos 600 pesos, no voy a llegar y le voy a decir, ay, quiero tu pieza de mil pesos, te ofrezco 200, ¿no? No. O sea, simplemente le digo a la persona, no te ofrezco nada. Y cuando me dicen, ¿por qué no me haces una oferta? Le digo, porque yo no creo que tu pieza valga ni la mitad de lo que tú estás pidiendo y por eso mismo no quiero, no te puedo hacer una oferta. Le dije, porque no vamos a salir, este, beneficiados ni tú ni yo. Y entonces, pues así, mejor, respeto para ambas partes y yo creo que si no existe un ganar-ganar, mejor ni molestar a ninguna de las partes. Última pregunta por el día de hoy, porque ya tengo que atender aquí a un súper clientazo. Y me preguntan mis suscriptores, son bien raros ustedes, me preguntan que si en algún momento he estado cerca de la muerte. Y sí, fíjense cómo son de caprichosas las cosas. El día de hoy fui a comer comida japonesa y casi me ando muriendo ahí, porque la señorita me trajo un plato súper aglutinado de arroz. Y entonces, este, yo comiéndome el arroz. Mira, aquí ya llegó mi cliente, escucha la historia de casi mi muerte. Yo comiendo el día de hoy arroz japonés. Entonces, resulta que el primer bocado que me pasé venía muy aglutinado, se me atoró en la garganta. Y cuando yo estiro instintivamente mi mano para llegar al té chai, que normalmente te ofrecen en estos restaurantes, resulta que la señorita me sirvió todo menos, nos sirvió menos las bebidas. Entonces, no había bebida. Entonces, yo empecé a respirar por la nariz, intentando esperar a la señorita, pero la señorita se tardaba como las horas. No terminaba. Entonces, cuando la señorita llegó, yo tomé automáticamente el té y me lo intenté beberlo para pasar. Pero parece que estaba muy aglutinado el arroz y empecé como a rejurgitar. Intenté correr al baño precisamente para hacerme vomitar, pero en eso no llegaba. Empecé a vomitar, imagínense, en pleno restaurante. Perdona la señorita, le batí todo el restaurante. Y entonces, casi llegando al baño afortunadamente, me vieron dos comensales y sí me aplicaron la maniobra de Hemlich. Y me hicieron rejurgitar y pues ya pude afortunadamente sobrevivir hoy para hacer este en vivo con ustedes. Y pues eso me trae una última reflexión antes de terminar ya para tener aquí a mi cliente. Pero pues es eso, darle las gracias a todos por visitar el canal. Muchas gracias a todos los que viven aquí a Comicueva. Gracias a mi cliente que está aquí el día de hoy. Y pues eso, darle gracias a la vida, el que estemos aquí un día más. Y disfrutar todos los días como si fueran el último, porque no sabemos si de verdad va a ser el último día, ¿no? Y me da mucha risa, les cuento esta anécdota porque hay gente que dice, hoy casi me muero porque me atropellaron. Casi me muero porque se subieron a la combi con una pistola. Bueno, somos tan frágiles los seres humanos que hoy yo casi me muero por un poquito de arroz aglutinado. Claro. Entonces chicos, por favor, sigamos en contacto. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.